Para poder desinfectar los alimentos frescos, comprados en mercados y supermercados, debemos seguir los siguientes pasos. Los tiempos han cambiado. La limpieza y la desinfección de los alimentos, hoy más que nunca, es de vital importancia. Pero, ¿cómo realizarlo? Hoy te enseñaremos la manera correcta de desinfectar los alimentos frescos, comprados en mercados y supermercados, a través de sencillos pasos. Lo primero que tienes que hacer es eliminar de los alimentos, tierra, polvo o sustancia de su superficie, mediante un simple lavado con agua. ¡Listo! Empezamos con el primer paso. Primer paso. Alista en una tina o batea grande, lejía y agua. Segundo paso. Inicia la preparación. Por cada litro de agua, utiliza una cucharadita de lejía. Pongamos un ejemplo. Si tienes una batea con 5 litros de agua, le corresponde adicionar 5 cucharaditas de lejía. Una medida muy simple. Tercer paso. Ahora, estás listo para desinfectar los alimentos. Coloca las verduras y frutas dentro de la batea, sumergiéndolas, por un tiempo de 3 a 5 minutos. En el caso de productos empacados, enlatados y otros, utiliza un paño humedecido con la mezcla de agua y lejía. Cuarto paso. Pasado el tiempo, retiras las verduras y frutas. Es preciso enjuagarlas con agua, para retirar el excedente de lejía, que pudiera quedar en los alimentos. Quinto paso. Es importante también desinfectar las bolsas de mercado. Estas deben ser reutilizables. Entonces, introdúcelas en la misma agua usada para desinfectar los alimentos. Y remojalas por unos 5 minutos. Luego las exprimes, cuelgas y estarán listas para ser nuevamente utilizadas. Estos pasos son importantes para evitar el contagio del virus, acompañado del uso de la mascarilla y el continuo lavado de manos por lo menos 20 segundos. Gobierno del Perú. El Perú primero.